la gente no piensa ni en votos, la gente piensa en su junta, en su justicia tu viste la foto viejito, viste las fotos, viste la vergüenza no, no estaba aquí, estaba echando una comida a los pollos ahí, oye lo que te voy a decir eso, puedes echar una caballadita, a ver si me ayuda nosotros, para conseguir la callecita, que si quiera, porque eso hace 40 años que le pusieron la cuerda esa era de la pesicola, que sale de los garajes al barrio Libertad mira lo primero que Cerulli hizo fue eso, porque decían que la planta de gas que dijo la planta de gas, que le dieron dinero a José Enrique no se que hizo con él, pero la cuestión que se lo dieron y Cerulli se moduló ahí, tenía que entregaron eso, una cosa bien hecha si, 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 eso es verdad, se había gastado una millonada ahí mira, por descuido y por descuido del ayuntamiento se nos está desbaratando la calle la calle otra vez si, porque tu sabes que Corazán se cobra 80 mil si a mil pesos por un contrato y lo primero que te pone, lo que se va a dar es que se choquee todo pero mentira, meten los tubos y se roban el dinero si, 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 nada más y a ver que yo voté por él no le gusta dar el mantenimiento dejar que las cosas se dañen y un hoyito chiquito se convierte en un hoyito chiquito pero lo que pasa es que tú hay que aclararte algo en cuanto a eso hay, por ejemplo el drenaje pluvial eso es Corazán porque Corazán te cobra por la cloaca en tu recibo entonces, cuando hay que dar mantenimiento tú llamas y dices es la alcaldía no, 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 no es que Corazán Corazán te cobra un dinero en la factura para dar que debería ser utilizado para darle mantenimiento a esas cloacas yo sé algo de eso porque nosotros no han quitado hasta 100 mil pesos por no contar y los hoyos hemos tapado exactamente entonces es que Corazán te dice el servicio de agua es una tarifa pero debajo de la tarifa del agua busquen su recibo que dice cloaca es para darle mantenimiento a las cloacas para limpiar para reparar pero dígale al país dígale al país antes de esa llamada lo que dice Silvio Durán del problema del agua potable en Santiago suspenden servicio de agua en sectores de Santiago por turbidez oye debido a las a las incesantes lluvias de la última noche en Santiago no tendremos agua porque el agua está bajando antes de que cayera antes de que el agua sucia bajara la presa ya estaba hablando de que iba a supender nuestro hermano Darío Fernández tenía una nota de prensa para los periódicos desde que desde que se nubló hicieron una nota de prensa Corazán si era a las 3 de la tarde hicieron una nota de prensa estaba hecha todavía no estaba lloviendo diablo hicieron una nota de prensa desde que se nubló la mandaron a los medios llovió no manden agua lo que pasa es lo que le dije hace dos meses tengo la información fidedigna tengo datos de que las compañías que sirven el cloro en polvo no le están fiando a Corazán porque no paga como que no paga porque tiene una deuda millonaria con ellos y no quiere pagar y el dineral de las recaudaciones de esa factura que si tú no pagas te cortas es que hay que recoger y el dineral que hay también de una gestión de cobro que nadie llama a nadie de Corazán me cobraron una gestión de cobro la factura debe llegar el día 11 y me llegó ayer 10 días después y te llamaron no me llamaron te dijeron que tú increíble pero cierto se nubló en Santiago hay pronóstico de lluvia hay que hacer una nota y decirle al pueblo que vamos a sorprender porque hay problemas con la turbia está turbia el agua está entrando agua sucia pero todavía no estaba lloviendo bueno chicaraco el agua adelante pueblo estamos bien hermano habla fuerte hermano yo estoy llamando para denunciar algo que viví ayer y lo volví a vivir hoy ¿qué pasó? en la Convalación Sur de Santiago ¿qué pasó? dos camiones pertenecientes a una metalera ocho nacionales haitianos en ellos echando competencia desde Zona Franca hasta la entrada de una ferretería muy conocida aquí que es Ochoa ahí en Baracoa sí desde ese tramo de Zona Franca hasta allá como alma que lleve el diablo no portan una placa no portan esos dos camiones una luz trasera que te indique que están frenando y le pasaron por el lado a cuatro agentes de la DGC y ninguno se percató ni siquiera de la velocidad que llevaban esos individuos en esos camiones ¿de qué compañía? no son de esos camiones que andan recogiendo metales parece que pertenecen a una metalera y iban a un punto específico porque los dos camiones iban parece que el que llegue primero llegue a primero y ya tú sabes ocho nacionales haitianos encima de los camiones y ellos iban como que aquí no hay ley ellos están allá en su país gracias gracias allá no lo pueden hacer allá la policía revienta al que infringe la ley no importa la nacionalidad no importa nada en Haití usted infringe la ley le dan que tose la policía le da que tose eso no relajan ellos allá no se juega con eso ahí me mandaron una foto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones supervisando la grieta que hay ya llegó en el elevado de la Estrella Sadalá Santiago con 27 frente al supermercado famoso ahí está que se abrió eso no sabemos si fue el agua de anoche que lo abrió porque el tubo también se partió falta de mantenimiento falta de mantenimiento ese es el elevado de Diandino si ese es el elevado de Diandino yo nunca he creído en ese elevado nunca he creído pero ese elevado fue la tecnología que se utilizó y la mano de obra y los ingenieros fueron unos italianos que vinieron pero mi hermano si ahí se produce eso no se ha caído pero si aquí se produce un temblor de tierra que haga que sea fuerte que haga un movimiento agresivo se va eso se va porque eso fue ensamblado mire con como le llaman en hormigón tirada las placas super puesta esta es la columna que sostiene verdad puesta aquí puesta aquí si se mueve que va a ser esa columna que va a ser para abajo este es hormigón este es hormigón y este es para abajo oh